Uniformados de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio lograron la captura de un sujeto de 27 años de edad por el delito de lesiones personales y maltrato animal en la vía Onda Río Hermitaño, sector del 2 y medio, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. Gracias a la reacción oportuna de unidades adscritas al área de prevención de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, logran la captura de una persona en flagrancia por el delito de lesiones personales y maltrato animal. Este resultado se obtuvo gracias a la oportuna información por parte de la comunidad en medio de un área de prevención donde los uniformados fueron alertados sobre una riña e inmediatamente se dirigieron al lugar en donde se logra la captura en flagrancia de un hombre de 27 años de edad que minutos antes habría agredido físicamente a una menor de edad y a su perro, quien al ver que su dueña era agredida, salió en defensa y este sujeto le causa una herida con arma blanca. En hechos acontecidos donde por voces de auxilio llegan al lugar de los hechos, salvándole la vida al canino y trasladándolo a una veterinaria. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La menor de edad fue llevada a centro médico para su valoración. A sí mismo se le restablecieron sus derechos y su perro Danger fue trasladado a una veterinaria en donde lo intervinieron curando sus heridas. El capturado presenta anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales y maltrato animal.